Te digo ve a buscar lo que te haga crecer Todo está ahí en voz de cierta manera El mundo es una poesía al final Te digo no hay bien o mal, no hay a quien juzgar No hay que preocupar, tu vida es como te sientas Y a veces yo me siento raro Te digo ve a buscar lo que te haga crecer Todo está ahí en voz de cierta manera El mundo es una poesía al final Te digo no hay bien o mal, no hay a quien juzgar No hay que preocupar, tu vida es como te sientas Y a veces yo me siento raro Eres la luz del amor, de la inmensidad También hay dolor porque eres un ser humano Y los caminos te devuelven Te digo somos con vos el aire de Dios Somos las semillas de unas flores divinas Y los planetas te responden Eres la luz del amor, de la inmensidad Eres la luz del amor, de la inmensidad También hay dolor porque eres un ser humano Y los caminos te devuelven Te digo somos con vos el aire de Dios Somos las semillas de unas flores divinas Y los planetas te responden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!